Hace mucho tiempo que familiares buscan el destino de sus desaparecidos en nuestro país, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus padres, sus madres, sus nietas. Tanto tiempo que muchos de ellos ya no los pueden buscar más. Han muerto esperando. En este 20 de mayo, por eso, familiares nos convoca a todos a aportar esas fotografías. No importa el parentesco, todos somos familiares. Durante la marcha, las fotografías van a estar disponibles. Ustedes las van a poder recibir y las van a poder portar para que sus miradas, sus rostros, sigan pidiendo verdad y justicia en el Uruguay.